Si mira, al encontrarse en recorridos de vigilancia por las calles Ginés Vázquez del Mercado y Benito Crespo de la Colonia Nueva Vizcaya, policías preventivos de la unidad 2069 sorprenden a dos menores, realizando pintas vandálicas en una de las bardas de las calles en mención. Estos responden al nombre de Jesús Eleazar, de 16 años de edad, y Pedro Emanuel, de 14 años, ambos estudiantes y domiciliados en el fraccionamiento Reforma. Asimismo, se les asegura una lata en aerosol y una válvula, con los que presuntamente realizaron los daños antes mencionados. Los menores fueron trasladados a las instalaciones de esta Dirección Municipal de Seguridad Pública, en donde se realiza el llamado a los padres de familia para que respondan por los daños ocasionados por sus menores hijos.